¿Qué tal amigos de ONCE? En esta ocasión les traemos a otra de las jugadoras más destacadas de la Liga Femenil. ¡Acompáñenme! Para la mayoría de los aficionados, la futbolista más representativa de Pumas es, y con justa razón, Deneva Cajigas. Cajigas se distingue principalmente por su experiencia y, sobre todo, por la autoridad que suele imponer sobre los atacantes rivales. La defensora central ha estado con el cuadro capitalino desde la Copa, siendo pieza clave en la alineación titular de Ileana Dávila. Ella fue una de las principales razones por las cuales su equipo fue el menos goleado en los dos torneos de 2018, con apenas 7 y 10 goles aceptados. La zaguera, nacida en la Ciudad de México, ha participado en 80 partidos dentro de la Liga, además de que ya anotó 3 goles. En el clausura 2020, Cajigas no se ha perdido un solo minuto, tratando de ser dama de hierro por primera ocasión. Amigos, recuerden que seguimos con las mejores entrevistas exclusivas en 11diario.com. También visiten nuestras redes sociales, les mando un saludo.